hola qué tal cómo estás bienvenido al rincón de oliva hoy te voy a enseñar cómo hacer una hermosa coquedama vas a poner tierra depende la planta con la que vas a usar en esta ocasión necesito turba perlita y vermiculita la vas a poner agua y la vas a amasar como si fuera como para hacer tortillas disculpa lo que usé es lo único que encontré porque no estoy moviéndome de casa son mira vas a estar formando la bolita como si fuera una pelota el tamaño eso es a tu decisión a mí me gusta de las dos formas me gusta mucho grandes se ven más elegante más bonitas pero también depende la raíz en ese momento vas a usar fibra de coco puedes usar diferentes clases de fibra de coco en esta voy a hacer una suculenta cuando tengas la fibra de coco la vas a ir extendiendo la cortas en pedacitos para que la puedas trabajar mejor y la vas a ir extendiendo vas a usar a hilo cualquier clase de hilo que tú tengas cual clic hace le voy a poner una dona porque me estaba estorbando mucho el hilo lo puedes usar de coser el hilo se le va a poner porque el hilo va a hacer que se forme la pelotita como más firme que se vea más redondita al tiempo de estarlo poniendo vas a ir tú haciéndolo en forma que se van quitando como esos piquitos que se le están haciendo con el hilo se lo vas a ir quitando le puedes poner todo el hilo que tú quieras mientras tú veas que esos pedacitos ya de esos que sale ya no lo se le estás haciendo este usé este hilo grueso porque una quería que ustedes vieran cómo se hace pero también me encanta cómo se ven cómo se ven un poquito más elegantes no te preocupes y ahorita no puedes ver cómo se está haciendo tengo hice varios para que los veas y aprendas a hacerlo se me estaba haciendo un poquito difícil porque tenía que estar viendo en el teléfono en el teléfono en la cámara como lo estaba haciendo y la verdad se me estaba haciendo un poquito difícil es más fácil cuando no tengo que preocuparme por si se está viendo no es muy fácil al principio te da mucho trabajo solamente es práctica yo practiqué al principio con una pelotita y ya después es muy muy fácil ya después pues con cualquier cosa entre más grueso está el hilo se te va a hacer un poquito más fácil puedes usar también cualquier tipo de tipo de hilo en la tienda del dólar venden unos fibra de coco pues las usan como para macetas y ese no ese también funciona aunque está un poquito más más duro más tiesecito pero de todas formas ese lo puedes ir desmenuzando y cortándolo en pedacitos y también te va funcionando mira eso también se puede con horquilla ahorita ya lo estás así lo estoy haciendo un poquito más más despacio vas a ir viendo un poco un poquito mejor para que vayas aprendiendo cómo hacerlo y puedes comprarlo en la tienda del dólar todo lo que vas a necesitar trata que los cuadros así como lo vas poniendo los cuadritos trate que sean en la misma medida porque luego cuando tú la pones se ve un poquito chueco chuequito se trata que cuando lo pongas ya lo veas se lo empiezas a modificar le vas cambiando para que te quede del mismo medida es lo que yo hago ahorita no se ven todos bien pero ya cuando termino empiezo a acomodarle todos los cuadritos y voy viendo que se quede muy 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 bien también cuando termines lo pones en la mesa y lo vas en una superficie plana y lo vas a ir acomodando para que quede parejito ya tú lo vas a moldeando la primera vez también te voy a enseñar como regalos ok dime si necesitas una ayuda si tienes preguntas comenta por favor suscríbete y dale like mira que te pareció a mí me encantó mucho me encantó mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.